¿Los dos contra mi? Uh, que rape Andamos bien por dos Mis tiros de lejos Con el BR cuando hacía eso nunca ¡Qué marido! ¡Uh, no scope! ¡Qué rayos! ¡No scope! ¡No, no, no! Yo a mí te voy a volar la cabeza igual a un vato Te dije de, ah, se ando bien peor con el sniper Mira, bañé ¡No, no! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!